Un indígena de la ignia Cancuama se autoliminó mediante la modalidad de ahorcamiento. El hecho ocurrió al interior de su vivienda ubicada en el corregimiento de Atanques, al norte de Valledupar. Se trata de Agüedo José Pacheco Martínez, de 50 años, quien fue hallado suspendido de una cuerda al interior de su hogar localizado en la carrera cuarta con calle tercera del barrio San Isidro de la mencionada región. Los seres queridos de este sujeto desconocen los motivos que lo conllevaron a tomar la fatídica decisión. El fallecido será sepultado a sus costumbres ancestrales.